Oh Señor, hoy te pedimos que vengas Sople sobre nosotros Sopla de tu Espíritu Santo Señor Abrázanos Vení sopla, vení danza Vení muévete 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 Tú eres tierno, Dios de amor Tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya Señor, sin ti yo muero Tú eres tierno, Dios de amor Tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya Señor, sin ti yo muero Oh, sin ti yo muero Sin ti yo muero Vení sopla, vení danza Vení muévete Vení sopla Señor Vení sopla, vení danza Vení muévete Levanta tus manos y dile Tú eres tierno, Dios de amor Tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya Señor, sin ti yo muero Oh, tú eres tierno, Dios de amor Tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya Mi vida es tuya Señor, sin ti yo muero Oh, sin ti Sin ti yo muero Sin ti yo muero Levanta tus manos y adora al Señor Oh, sin ti morimos Vení sopla Señor Vení sopla Vení danza Muévete Dentro de mí Vení sopla Vení sopla 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 Espíritu Santo Te anhelamos Te adoramos Oh, danza En medio de nosotros Díselo con todo tu corazón Tú eres tierno, Señor Tú eres tierno Dios de amor Tú eres santo Mi Jesús Mi vida es tuya Señor, sin ti yo muero Oh, tú eres tierno Tú eres tierno Dios de amor Dios de amor Tú eres santo Mi Jesús Mi vida es tuya Señor, sin ti yo muero Sin ti Sin ti Sin ti Yo muero Oh, sin ti Sin ti Yo muero Vení sopla Vení danza Vení muévete Vení sopla Vení danza Vení muévete Te amo, Jesús Dios de Dios